Salmo 140 Líbrame, ya ve, del hombre malo, del hombre violento guárdame. Los que en su corazón maquinan males, y peleas albergan todo el día. Agusan su lengua igual que una serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Presérvame, ya ve, de las manos del limpio, del hombre violento guárdame. Los que proyectan trastornar mis pasos, los insolentes que me han ocultado cepo y lazos, y tienden una red bajo mis pies, y al borde del sendero me han emplazado trampas. Pausa. Yo he dicho a Yahvé, tú eres mi Dios, escucha, Yahvé, la voz de mis súplicas. Oh Yahvé, Señor mío, fuerza de mi salvación, tú cubres mi cabeza el día del combate. No tordes, Yahvé, al limpio su deseo, no dejes que su plan se realice. Los que me asedían no alcen sobre mí su cabeza, ahóguelos la malicia de sus labios. Llueva sobre ellos carbones encendidos, en el abismo hundidos, no se levanten más. No arraigue más en la tierra el deslenguado. Al violento lo atrape de golpe la desgracia. Sé que Yahvé al humilde hará justicia, y llevará el juicio de los pobres. Si, los justos darán gracias a tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Gracias. 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 Gracias.